Por aquí vengo compay, llorando sin un consuelo Si tiene café por ahí, deme un trago pa' beberlo Ayer tarde se marchó la mujer de mis anhelos Y ese llanto lo pasó por el hombro mi pañuelo Sentí que a mi corazón le entró una complicación De envidia, de rabia y celo Y ayer es cuando no le llega la tentación a jodelo Y vi clarita la marca donde se ajorcó carmelo Y una cabulla guindando manito de cuatro pelos El golpe que me dolió fue ver cuando la abrazó Y luego le subió el velo y enamorado le besó Sus labios de caramelo, mi vida se derrumbó Y mi esperanza solvuelo Ayer que este amaneció rumito a través del suelo ¡Opa! ¡Saluda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!